No hay nada más bacano que sentarme a tu lado y respirar el aire que respiras Tomarnos de la mano, cruzar del monte al claro, para llegar a una playa escondida Hay agua, metidos en el agua, nadando entre las algas, tu piel sobre mi espalda y sumergidos en el agua Tú y yo una sola alma, burbuja y más agua, jugando entre las olas sumergidos ¿Dónde está? El puerto vuelve a pitar, el man que se fue a percar, la fruta que no se va Carrabal, tambora, bútbol y más, historias que hay que contar, la calle para jugar Hay que estar agradecido con el doctor, porque esto que estamos viviendo es que no lo loqueen El nocaut es 7 por 0, de todo momento por Emanuel Tomás y sorprende más Es muy emocionante estar ese partido, mire Zuleyma de la Ocada ahora Entonces por favor pregúntale a tu delegado, al delegado de tu equipo Buenas atenciones para nosotros, no tenemos ningún hijo de fe, sobre todo ayer el almuerzo que se mandó René Enríquez Valderrama Bastante los padres de familia que me dieron acompañar a sus hijos Gracias mi querido Isa Rodríguez Ferri, vamos a alto, ya tiene Giraldo el balón asegurado El autónimo Areiza, que acabó de entrar con el número 7 y ya apareció Un fuerte abrazo allá a esa tierra hermosa y estamos acá llevando Por Emanuel, viene buscándola con todo, con Rendón, Rendón, Rendón Va a patear al barco, le pegó Rendón, pegó en la mano el hábito de un Va sacando rápidamente a Pinedo En el presidente de Porte Pasa la copa que lleva Enrique, pasa la alcalde y el presidente Pasa la loca buscando el frente, pasa una sigla con Carlos Vives Pasa el turista buscando al pibe Pasa la copa que lleva Enrique, pasa una sigla con Carlos Vives Arrodillado sin círculo, nadie le da la espalda a nadie Nadie, le da la espalda a nadie Nadie, le da la espalda a nadie, todo el mundo arrodillado Listo, todo el mundo aquí, vea Quiero hacer una oración ¡Gracias! 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 Hoy en la cintura de tarde tenemos partido en la lucha número uno de la lucha número dos. Dos compromisos que hay para finalizar esta norma de la lucha número único. ¡Eh, dale estudiantil, dale! ¡Eh, dale estudiantil, dale estudiantil! Dejaron el nombre, el alto, el departamento de la lucha, todo el mundo habló del equipo. Esto es fútbol. A veces se puede ganar, a veces se puede perder. Pero tenemos que ser fuertes, levante la cabeza y no llore. Tenemos que ser fuertes y seguir adelante. Es la primera experiencia de muchas que vienen. Aquí es donde tenemos que sacar el pecho y ponerle frente a la situación, juntos como equipo. Llegamos juntos y nos vamos todos juntos. Si nos metimos a esto, sabíamos que había una posibilidad de ganar o perder. Hoy nos tocó perder. Pero tenemos que ser fuertes y abrotar la derrota y salir adelante. Esto sirve, esto no para acá. Esto no para acá. Apenas desde el principio y muchas cosas buenas. Entonces, si estás orgulloso... Sientan de tranquilo porque... ¡Vamos para la castellana!